¡Hola, hola! Aquí el Balder97R con un nuevo juego y un nuevo episodio. Este juego se llama Red Balder 2, el rey. Bueno, empecemos. Startgame. Ya lo había jugado, por si lo han notado. Llegué al 12. Ahora, lo único que tengo que hacer es... Presionar nivel 1. Ahí me dice que me mueva y presione una tecla para subir. Muy bien. Empecemos. Así de fácil, así de sencillo se pasa este nivel. Ahora me ponen picos para que me pique. Y ponche esta pelota sonriente con... Aguas aquí. Aguas. Plataforma. Se mueven. Este juego requiere tomar todas las estrellitas posibles. Tomar las estrellas... ...todas. Porque si no, al llegar al final... ...hagan de cuenta que es nomás llegaste, punto y se acabó. Tenemos que tomar todas las estrellas. ¡Ay, güey! ¿Saben qué fue lo que me gustó de este juego? Que cuando se pica... ...pasa algo. Y cuando se cae, pasa otra cosa. Ah, esas plataformas me dan miedo. Porque desaparecen. Jeje. Pinches fantasmas. Están manipulando las plataformas. Porque vuelan y se hacen invisibles. A mí me encantó la cancioncita. Y genial. Pasé el segundo nivel. Abajo, abajo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. La paz interior. Paz interior. La paz interior. Sí. Este... En este juego... ...el cel rápido y todo eso... ...no les va a funcionar mucho. Ay, güey. Una más y ganó. Una vez hice una babosada... ...de a una de llegar y picos. ¡Ah, pinche! ¡Ah, pinche! Si me escuchan extraño... ...es porque estoy gripiendo. Corre, 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 corre. Eso. Corre, 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 corre. Así es como juega el boss en el 97-R. Espérate, picos, no. Ya ven. Pero no. Es lo que me gustó de este juego. Jeje. Oh, puta. Chucha la wea. Espérate, no. Puta, madre. Tres muertes seguidas. Tres muertes seguidas. Un fail. Muy buen fail. Fail. Para los que no han jugado... ...no saben de él... ...se los recomiendo. Es un muy buen juego. También el uno, pero... ...te jodes más. En especial el nivel del tren. Hijo de la chingada. Es un nivel castrososote. ¡Ay, wey! Hijo de... Ah, qué buena que tenía el Stepsight. Oh, la banderita roja. Oh, yeah. Sabes... ...que el boss del 97... ...se aventa estos juegos. Así de rápido. Así de sencillo. Antes, la primera vez que lo jugué... ...sólo crucé así y me fui. Pero me di cuenta que esta... ...es para levantar... ...ese cachito de madera que está ahí arriba. ¿Sí lo ven? Ahorita verán para qué se tiene que subir. Nah, mejor lo bajo. Luego me incomoda cuando estribo la piedra. Ahora... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! Me regreso. ¡Corre, corre, 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 corre! Me regreso. ¡Corre, corre, corre, corre! Me regreso. ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que nomás me voy a poder aventar dos niveles más. O sea, podré llegar como a nivel 9, a nivel 8. No estoy muy seguro. Y... Tan cerca de llegar y no llego. Espérate, no. ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas esto, bich piedra! Eso. Eso es, eso es, eso es. ¡La roja rifa! ¡La roja rifa! Si lo ven de lado, parece un 8. Ya nomás póngale... Si le ponen tubos y... Y toda esa madre... Pedales en la grande, en la que parece de piedra. Va a parecer una bicicleta de antes. La ruedita... La bola roja. Hay un error muy, muy grande que cometí... La primera vez que llegué a este nivel. Fue caerme por las estrellitas. Hasta que me di cuenta que estaba en un error. Tenemos que llenar esto y luego ir por las estrellitas. Si no, se tienen que ver en la necesidad... De reiniciar. Ya que no habrá como salir. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Y ya sin tener que llevarlo yo, llego. Ahora sí, ir por las estrellitas. Flota, 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 flota. ¡Eso es! ¡Suelto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me suelto! ¡Y ya llegué! ¡Oh, sí! Cuando tú sabes de esto... La primera vez que lo jugué... Tarde mucho en llegar a este nivel. Ya que... Pues casi no entendía la dinámica del juego. Pero sí se lo recomiendo. Es muy buen juego. Igualmente el 1. Solo no vayan a cometer el mismo error que yo de caerse muchas veces. La primera vez que lo jugué yo fue en Facebook. Y... Solo te da unos niveles y los otros, pues... Te tienes que meter a una página y buscarlos. Ahora se preguntarán aquí... ¿Cómo lo prendo, pues? La bolita tiene boca para algo le tiene que servir. ¿No? Jeje. A ver, prendan el cañón y, pues... Aquí hay que quedarnos un ratito. Muy bien. Ya se está acabando el tiempo. Espero que esta madre... Pues... Termine rápido. Ya que... Me tengo que... Movilizar. Tengo otras cosas que hacer, aparte de grabar. Perfecto. Puta madre. Y así... Pasamos al noveno nivel. Veamos si tengo tiempo para aventarme el décimo. Ay, mierda. Es este nivel. Veamos si puedo pasarlo en un minuto. Bueno, creo que no podré. Bueno, hasta aquí el Bosner 97R. Me despido. Se cuidan. No fumen. No beban. Solo leche. Jeje. Agua. El refresco le hace daño. Y recuerden... Si llegan a ir a la escuela 14. No hagan segundo año ahí. Soy el Bosner 97. Se despide. Bye.